Y bueno, tiro libre que ya va a ser el futbolista de Unión de Santa Fe, lo va a ser Roldán. Roldán que le va a pegar las pelotas, puto, ¡espera y está! ¡Gol! De Unión de Santa Fe apareció en la cabeza del Monobretes, y en exactamente, en exactamente 70 de partido, apareció el gol de Unión de Santa Fe. ¡Buen centro de Roldán, mejor cabezazo del Monobretes! ¡Unión 1, Nacional 0, por ahora en el global sigue pasando el bolso! Hay un centro notable de Enzo Roldán, el jugador amonestado, el único amonestado del equipo de Unión de Santa Fe, se la pone a la cabeza como con la mano a Emanuel Brites, que cabeció muy bien, pasa a ganar Unión 1 a 0, se ilusiona el equipo santafesino en poder empatar la serie, e ir a los penales. Me imagino a Leo en los controles, pero comente, comente. Un centro muy bien tirado prácticamente al punto penal, el Monobretes que se paraba en la media luna cuando el jugador iba a empatar el centro, y cayó entre José Luis Rodríguez y Marichal. Apareció solo Brites para cabecear, un cabezazo muy al palo, que mientras Roger se acomodaba para recibir el tiro, quedó a contrapierna, no tiene cero responsabilidad del arquero tricolor en esta jugada. Aguanta por ahora el bolso, 77 de partido, gana Unión 1 a 0, pero en la renta le está sirviendo nacional. ¡Se viene el bolso, gol! ¡Gol! De nacional apareció el colo, apareció el colo Juan Ignacio Ramírez, y después de la notable jugada por el sector derecho, sinceramente, se me escapó el jugador, creo que es el Pumita Rodríguez, le mete una asistencia bárbara a su compañero que la tira al medio, y después de pierna derecha y colo, Juan Ignacio Ramírez pone el Unión 1-Nacional 1, y por ahora esto me parece que es sellar la clasificación para el hueso. Porque José Luis Rodríguez le da una asistencia terrible al jugador Juan Ignacio Ramírez, que solo tuvo que embocarle al arco porque el pase del Pumita había sido perfecto. Gran jugada por la banda derecha de Didi Zavala, que había, no, viento, si Zavala había salido. Hablo del jugador, se me escapa ahora el jugador. Fue Zavala, fue Zavala. El que gana en velocidad por afuera, quien se la da, José Luis Rodríguez, que da un pase terrible a Juan Ignacio Ramírez, que pone el 1-1, el 3-1 en el global, y sella la clasificación. La jugada es entre el Pumita y el Tormín. Zavala y el Tormín. Zavala y el Tormín, bien, correcto. A ver, si una gran jugada de Zavala, en el concepto, a ver, si te sacaste dos jugadores de arriba, tenés dos compañeros libres. Y bueno, y Zavala fue lo que hizo. Sacó dos jugadores de arriba por el costado derecho y soltó muy bien el pase al espacio para que llegue a Tormín. Y de primera, tiene el centro de atrás ya dentro del área. Un gol, podemos decir fácil para el Colo Ramírez, pero un gol que le sirve muchísimo a Nacional, porque prácticamente sentencia a la serie y al Colo Ramírez que necesita mucho de esta confianza que está recibiendo. Yo le digo algo, debe ser el gol más importante del Colo de que está Nacional. Y le agrego otra cosa, esto prácticamente que cierra la serie, porque van casi que 80 minutos, van 79 con 20. Con este resultado, Unión tiene que ser dos goles para patear penales. Lleva el balón, Unión Santa Fe, Portillo con el útil. Juega bien las pelotas y busca a Unión como sea un gol que le vuelve a meter el partido. Tira mal las pelotas, cortó justito. Cándido, que quedó caído. Seguramente cansado porque ha corrido un montón. El lateral ahora volante de Nacional. Las pelotas las recuperó Tormín, que hace un rodeo, pero perdió. Y le vuelve a quedar notable, notable pelotas para que pique espumétalos. Tienes espumétalos, tienes espumétalos. ¡Está gol, está gol! ¡Bol! De Nacional, ahora sí, ahora sí, liqui, liqui, liquidada la cosa. Apareció el pumita, José Luis Rodríguez. Y en 84 de partido, por de Nacional 2, Unión 1. ¡Liqui, liquidada la cosa, Nacional a cuarto! La serie Nacional se asegura en los cuartos de final un gol que comienza con un gran pase de Diego Rodríguez. El banco fue la solución, los cambios fueron la solución, porque el jugador número 15 de Nacional mete un gran pase a José Luis Rodríguez, que controla, remata, el juez de goleros, Santiago Mele intenta atajarla, no le dio, pasa por abajo de su brazo. Nacional gana 2 a 1, en el global 4 a 1, se asegura en los cuartos de final y sueña más que nunca en esta Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana liquida la serie Nacional con este cuarto gol en el global, el segundo en este partido. Lo da vuelta José Luis Rodríguez con un tiro muy fuerte, sí, con complicidad del arquero compatriota Mele, que tiene responsabilidad en este gol. En una jugada que parte, como bien decía Mateo, de un enorme pase de Diego Rodríguez, logrando ese pase que no había visto o terminar en un rodeo en la mitad de la cancha, muy parado, muy adelante Unión, lo agarró a contrapierna José Luis Rodríguez, que tiró cruzado, no tan cruzado, ojo con la intervención del arquero Santiago Mele, que algo más pudo haber hecho, se le escapó la pelota y se le escapa la serie a Unión de Santa Fe.